Ya, tía, pero es que me pide cosas que no me apetece hacer. Insiste mazo. No sé. Es que me dice que si no las hace conmigo, igual se tiene que buscar a otra. Estoy súper rayada. ¿Conoce situaciones similares? También forman parte de la violencia de género. Participa en el nuevo concurso de Skaos de España. Manda un avio de WhatsApp con la duración no superior a 60 segundos al número 687-482571 Puedes mandar lo que quieras, siempre que sea un audio que no dure más de 60 segundos. Una canción, una dramatización de un caso real, un mensaje, una conversación, un consejo que darías, una historia o algo que te haya pasado a ti. Ayúdanos a parar la violencia de género. Ponle fin desde el principio.